Así es Carlos, muchas gracias, muy buenas noches y a todos los televidentes. Precisamente nos encontramos desde la Gerencia de Infraestructura del Distrito Central, con el Director de esta Dependencia Municipal, el Ingeniero Roberto Zabla, que nos amplía toda esta información acerca de este cierre en el Boulevard Centroamérica. Muy buenas noches. Buenas noches, efectivamente, hoy en la noche ya tenemos, iniciamos el procedimiento constructivo para hacer las excavaciones para el hincado de los pilotes. Este va a haber un cierre temporal, estamos hablando de que ahí es un boulevard de cuatro trochas, dos de ellas van a estar clasuradas, pero van a estar dando servicio las otras dos trochas. De igual manera van a haber algunas restricciones con los giros a la izquierda. Esta es una cierre temporal que al final nos va a dar un enorme beneficio cuando terminemos la obra. Recordemos que es la construcción de un túnel de 300 metros de longitud, con una inversión de alrededor de unos 70 millones de lempiras de fondos estrictamente municipales. Cabe mencionar que solo son dos carriles los que estarán cerrados. Dos carriles son los que van a estar clasurados, efectivamente, y los otros dos carriles van a estar dando servicio vehicular. Es más, va a haber una mayor fluidez porque se desaparecen los semáforos en esa vía. Entonces va a haber mayor flujo vehicular. Y esto es temporal, recuerden que esta obra está planificada para concluirla en septiembre-octubre de este año para que dé un enorme beneficio en ese punto tan crítico de esa intersección. Ahora, siempre en la misma zona, solo que más adelante, el paso aéreo que conduce hacia la colonia Miraflores, ¿cuándo estará siendo terminado? Estamos en una etapa bastante avanzada. Tenemos planificado terminarlo a finales de marzo. Esta es una obra de un paso de nivel de 240 metros lineales de longitud, una inversión alrededor de unos 33 millones de fondos estrictamente municipales que va a dar una enorme solución vial a esa importante intersección para los vecinos de la colonia Miraflores. Muchísimas gracias al director de infraestructura de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, el ingeniero Roberto Zabla. Haciendo este importante anuncio, a partir de mañana quedan inhabilitados dos carriles por cada trocha. Se eliminan los giros a la izquierda en el sector del Boulevard Centroamérica. Con este informe, Carlos, retorno nuevamente con usted hasta Estudios Principales. Más adelante estaremos con un nuevo contacto con más información. Buenas noches.